En el corazón de cada soldado, un canto a las madres es entonado, valientes y fuertes símbolos de amor, con cada batalla su apoyo es mejor, madres guerreras que reflejan su labor. Y es en el corazón de todos los hombres y mujeres del Ejército Nacional donde llevamos a nuestras madres, mujeres valientes, dedicadas, amorosas, que son luz y motor para muchas de nuestras decisiones. Los sacrificios que a diario realizan sin más interés que el de dar todo de sí mismas, impactan positivamente en nuestra institución y en la sociedad que defendemos. Por eso hoy, a las madres de nuestra institución, a las madres de nuestros soldados, a las madres de toda Colombia, de parte de sus soldados, muchas gracias. Ustedes son nuestras motivadoras, confidentes y protectoras en la distancia. Que este sentido cántico de soldado sea una serenata para sus oídos y su corazón. Feliz Día de las Madres. Patria, honor, lealtad. A todas las madres homenaje sincero, con nuestra ternura y palabras de acero, en cada soldado su amor se refleja, en cada latido su esencia se alegra. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Gracias.